A pensar más con Rosa María Palacios. Creo que yo creo que el más votado de Lima es Surresti, luego sigue Alberto Belaunde, luego sigue Marta Chávez y luego sigue Alberto Vingolea. Sí, sí. Con más de 100.000 votos. 104.000. Claro. ¿Y qué pasa ahí? Ustedes miran, pero eso no es justo. Lo que pasa es que su partido no pasó. 121.000 votos. Imagínate, tiene mucho más que casi varios que están entrando, que venían primero de sus listas. El señor Carlos Fernández tiene 101.000. Claro. Tiene más que el número uno de Frente Amplio. ¿Por qué no entra? Porque su partido no pasa. Ustedes marcan siempre primero por partido. Entonces no quiere decir que el señor Vingolea no tenga votación. Sí la tiene. Pero no le alcanza su votación para superar el 5% de la votación nacional. Todavía no tenemos ese número, ese número del 5%, todavía no lo tengo yo claro. Ya saldrá ya con resultados finales. Yo calculaba que estaba entre 800.000 y 1.000.000 de votos, para estar seguros. ¿No es cierto? ¿De dónde sale ese número del 5%? Se quitan los ausentes, se quitan los nulos y los blancos, y sobre los que han votado se establece cuánto es el 5% de votos, tantos votos. Muy bien. Los que tienen menos de ese número de votos como partido, no pasan. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.